Esta tarde le damos la bienvenida y estamos muy felices de que nos acompañe en el estudio de Iberoamérica al día la maestra Rubí Valencia Ortiz, ella es titular de la Universidad de Innovación del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y viene a hablarnos, bueno, además de este instituto, de esta Universidad de la Innovación, de una convocatoria para un premio muy interesante, la segunda convocatoria a un premio que compete precisamente a los maestros. Así es, muy ad hoc, por supuesto, hoy en el Día de los Maestros. Por supuesto, digo, además de por supuesto felicitar a todos los maestros de Iberoamérica, porque hoy se festeja en México este día, pues bueno, invitarlos justo, el premio ILSE es un premio que nace para reconocer la labor de los maestros, para que los maestros que tienen una, realmente una tarea tan importante dentro de la sociedad, se pueda reconocer esto que hacen y sobre todo encontrar ese valor que hay en ellos y que quienes tienen la vocación y quienes trabajan para que los alumnos crezcan y se desarrollan, pueden realmente hacer que tengamos un país diferente en cada uno de nuestros países de América. Claro, pero me gustaría que antes de seguir explorando estos premios, este congreso también, este primer congreso que van a organizar en este mismo contexto, que abraza a los docentes, que nos platicas un poco de los alcances del ILSE como institución, porque precisamente tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros en el canal Iberoamericano y por supuesto en Iberoamérica al día, que es un alcance regional. Exacto, el ILSE es un organismo internacional que nació hace 62 años, creado por la UNESCO, la sede es en México y tenemos 14 países miembros. Estos 14 países todos pertenecen a la región latinoamericana, por eso es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Y el ILSE nace para poder vincular la tecnología a la educación. Entonces, bueno, a través de tantos años, ya estos 62 años, realmente el ILSE ha pasado por todas las tecnologías. Y bueno, pues hoy en día estamos muy ocupados de la parte digital. Entonces, parte importante de esto es justamente lo que estamos lanzando. Bueno, entonces, precisamente pasemos del ILSE a la Universidad de la Innovación o de Innovación y cómo pues precisamente se generan estas iniciativas como la convocatoria para que los maestros demuestren sus innovaciones en el aula. Sí, digamos que el ILSE tiene, pues es un instituto grande, tiene esta parte educativa, académica, que es una parte formal, académica, y tiene una parte como de exploración, de innovación también. Entonces, es el laboratorio de innovación educativa. Entonces, estas dos áreas se conjuntan, la parte académica y la parte de exploración, para que podamos justamente buscar a los maestros que están haciendo cosas y que como están en su salón y en su aula en algún lugar de este continente, pues cómo los encontramos, porque hay prácticas que se tienen que compartir. Nosotros, cuando nació la idea de este premio, es justamente porque, no sé si ustedes recuerdan que hace tiempo en la revista Wire apareció una chica de Matamoros que decían Next Steve Jobs, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces decías, bueno, si este maestro tiene un método de matemáticas tan probado y está en una escuela y nadie lo conoce, pues cómo encontramos a todos esos maestros que verdaderamente están haciendo cosas y que nadie los conoce, sobre todo para que esas buenas prácticas se puedan difundir y otros maestros, pues encuentren la forma de aplicarlas y de utilizarlas. Claro, estoy viendo aquí la numeralia de lo que fue la primera edición de este premio Ilse, en la cual participaron 747 proyectos inscritos, países de toda la región, hubo 16 proyectos individuales, 3 proyectos en equipo, en fin, una muy grata participación y convocatoria. Pero me gustaría preguntarte, ¿está abierto a cualquier universidad, a cualquier docente, de cualquier nivel o está limitado hacia algún sector de docentes? Ah, bueno, pues el premio está convocado para escuelas públicas de educación básica, es decir, primaria, preescolar, primaria y secundaria. De cualquier asignatura, de cualquier país, incluyendo obviamente Iberoamérica. De hecho, el año pasado uno de los ganadores fue España, tuvimos de ganadores a Perú, a Ecuador, a México, a Dominicana y una maestra que vino de España a recibir su premio. Entonces, bueno, realmente fue muy nutrido. Nosotros nos sorprendimos, tenemos una calidad de trabajos recibidos impresionantes y justamente por eso nace la idea de tener el Congreso. Porque hubo muchísimos trabajos, digamos, todo mundo conoció efectivamente los trabajos ganadores, que fueron 19 trabajos ganadores. Pero de los 200 trabajos, de los más de 200 trabajos que se evaluaron, pues había cosas riquísimas también que ver, pero pues no todos pueden ganar, ¿verdad? Así que... Perdón que te interrumpa, hablando precisamente de esos ganadores, Ana Cris, ¿cuál fue el que a ti te llamó la atención de estos proyectos ganadores? Dime alguno para tener idea de cuál fue, por ejemplo, estas propuestas de alguno de los países. Mira, por ejemplo, hay una maestra de México que usa Pokémon Go para poder estudiar matemáticas. Y la verdad es que hacen los rallies en toda la ciudad sensacionales y tienen que usar todas las pistas que les dan los Pokémones. Entonces, realmente, digamos, es una aplicación digital en este caso que es muy práctica. Hubo un maestro de Perú que hizo unas loterías para poder aprender cosas. Hay unos naipes químicos que son unas cartas con las que juegas y aprendes química. Entonces, digamos, las categorías son que haya recursos digitales, digamos, que generen recursos digitales. La otra es que sean recursos no digitales y la otra es que sean proyectos integrales. Entonces, cualquiera de esas tres categorías se pueden... Digamos que entendemos que la innovación no está en tener la tecnología de punta, sino en plantear un ambiente y un sistema diferente dentro de tu salón de clases. Es decir, es mucho más con el chip que traes de cómo cambiar tu entorno y tu comunicación con los alumnos que tener la tecnología de punta. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Yo quisiera ahondar un poco más en esto que me comentabas, que existe todo un proceso. Primero pasan por 100 personas que están, digamos, que seleccionando los mejores trabajos y luego un jurado de 10 personas destacados, muy destacados, de las instituciones aliadas al ILSE en su trayectoria docente y, por supuesto, en la investigación. ¿Cómo funciona este proceso de selección tan rico y especial? Bueno, pues un poco para nosotros que el premio tenga imparcialidad y que sea realmente evaluado por personas que conocen las diferentes asignaturas temáticas y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo que hemos hecho es que los maestros para inscribirse suben su proyecto bajo unas bases que hay en una plataforma que está diseñada para el premio. Y a partir de ahí convocamos a diferentes instituciones de todo Iberoamérica para que participen en la calificación y selección de los premios. Por ejemplo, en este primer premio que hubo recibimos más de 700 proyectos, de los cuales se fueron decantando y a través de esta evaluación solo fueron evaluados 222, que cumplieron, digamos, con todos los requisitos. De estos 222 que fueron los que se fueron evaluados, pues ya la última selección final, final, finalísima la hace un jurado, que en el primer premio estuvo a cargo de la presidenta del jurado, fue la doctora Silvia Schmeckes. Ah, pues muy importante. Para esta segunda, rapidísimo, para hablar del primer Congreso de Prácticas Docentes Innovadoras en Educación Básica de Iberoamérica y el Caribe. ¿Cuándo ya está corriendo el plazo para entregar los proyectos o apenas se va a abrir la convocatoria? Ya salió, acaba de salir justamente en abril cuando concluyó el Congreso, el primer Congreso que cerró, digamos, la etapa del primer premio y a partir de ahí está abierta en abril y cierra el 20 de agosto. Los resultados se van a dar en noviembre y hacia enero del 2019 se estará haciendo la premiación. Pues qué emoción, ojalá pudiéramos tener en el estudio a algunos de los ganadores anteriores y para no esperarnos a los que vienen. Les va a encantar, la verdad es que las propuestas de los maestros, porque además algo súper interesante es que ahora que hicimos el Congreso y participaron, los 200 maestros, digamos, que participaron, que fueron evaluados, tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos. Entonces, realmente hay cosas riquísimas y por ejemplo, una maestra de Puebla que ganó el premio, parte del premio, el premio es dinero en efectivo, son 4 mil dólares para el primer lugar, 2 mil dólares para el segundo y mil dólares para el tercero. Y la maestra nos contaba lo que hizo justamente con su premio y una de las cosas fue comprar cosas para su escuela y ayudar a uno de sus alumnos que tenía un problema de salud. Entonces, realmente, ¡ay, se fue de viaje! Eso también estuvo bien. Tiene que haber ahí algo de divertimiento. Pues dinos rápidamente para los docentes que nos están viendo, las instituciones, cómo exactamente pueden participar, a qué páginas, a qué contactos se tienen que dirigir y qué proceso tienen que seguir para meter sus proyectos. Bueno, pues tienen que consultar la página del ILSE, que es www.ilse.edu.mx y ahí van a ver una pestaña que dice premio ILSE. En el premio ILSE, ahí viene justamente el acceso al sistema, las indicaciones de cómo deben de llenar todo su formato, cuáles son los requisitos, cómo deben de estar. Ustedes entran y les va guiando paso a paso y al final ya les dice que fue recibido su proyecto y les llega un correo de confirmación para garantizar que tenemos el proyecto y que va a ser evaluado. Pues enhorabuena Rubí, muchísimas gracias por haber venido. Esperamos que podamos seguir ahondando en estos proyectos, en el contacto con estos maestros que ustedes han detectado de manera tan eficaz, además de estos jurados tan especializados y seguir platicando acerca de la educación en liberoamérica. Con mucho gusto, aquí nos seguiremos viendo. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias.